Hey, preste la discoteca, sube la tarima porque tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Me mando con los tigueres a tu alta, tengo dos y tengo la vaca. Súbeme las manos, las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama, y con el diente. Súbeme las manos, las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama, y con el diente. La vida es una, no la tienes de tristeza ni amargura. Disfruta la sin censura, pero sin perder la comportura. Disfruta esa cadera, que espera, enséñame un chico, espera, que yo quiero comerte entera. A ver tu cuerpo, plantar bandera. Tú de París, estás en vivo. Solo para tú, te guste, 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 a ti a la unión. Tú de París, estás en vivo. Yo no quiero que tú piques lo que te puede pasar, yo solo espero que te guste, guste, guste. Súbame las manos, las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama, y con el diente. Súbame las manos, las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama, y con el diente. La noche es perfecta, derrumba buena. Así que muéve, la mueve, lo que no pare la fiesta. La noche es perfecta, derrumba buena. Así que mueve, la mueve, lo que no pare la fiesta. Sube, sube, mueve, mueve, vamos a que no te atreves, vamos a que no te atreves, vamos a que no te atreves. Sube, sube, mueve, mueve. Vamos a que no se atreve. Vamos a que no te atreve. Vamos a que no te atreve. La cañequita que no te invita. Pa' que flote como dinamita. Dale suene a esa cinturita. Ruele gacha de la señorita. El alma sinca se quita. Y si se quita solo en la repita. No se lo quita pa' besarle la boquita. Pa' ya muere la colita enterita, bebé. El país encendió. La temperatura caliente. Me latido mi corazón. Con su cuerpo tan ardiente. La rumba se formó. Ya cayó más de gente. Que no se ganaba ni nunca pagarán. De hace doscientos por la mente. Súbame la mano. A lo ahí. La colaboración mundial. Súbame la mano. Los más fuertes. That's right. DJ África. DJ Cole. Súbame la mano. Yes up. Kingsball. Cuba. Puerto Rico y Santo Domingo. Súbame la mano. With the best. Es la cosa. Shaka. Es la cosa. No te gusta un pin. Solamente todo porque sos pop de aquí. Si por aquí. Un buen otro escaso. No te falta el pin. Súbame mami que esta noche yo te invito. Y para que te vea que te viva. Bravo, wow.